Muy buenos días a Pedro Pablo Duarte, candidato a la alcaldía de Guayaquil. Bienvenido, Alberto Franco lo saluda. Estamos con usted aquí en el set y nosotros un poquito a distancia. Bienvenido, Pedro Pablo. Buenos días, gracias Alberto. Un cordial saludo para usted y buen inicio del mes de octubre también para todos los televidentes y radioescuchas. Así es, definitivamente un buen inicio del mes de octubre para todos quienes vivimos y hacemos la ciudad de Guayaquil. Muchos no serán de nuestra ciudad, pero ya lo son de corazón. Pedro Pablo, entrando en materia, es indiscutible que el peso político de los más de 20 años del manejo de la ciudad por parte del Partido Social Cristiano genera seguridades para sus candidatos. Esto es a los que están en oposición con usted. Pero, ¿en qué afinca su seguridad en poder competir con esa maquinaria electoral y ese peso político? Precisamente en eso, Alberto. Fin de un ciclo inicia una nueva era. Nosotros hemos venido trabajando sin descansar, generando igualdad de oportunidades a través de visitar diferentes lugares olvidados de la ciudad de Guayaquil. Atrás de una fundación, venimos trabajando en materia de seguridad, venimos trabajando en materia de salud, en educación. Y hemos podido percibir el descontento ciudadano generalizado por la falta de acción, por la falta de seriedad, por la falta de valores de la actual administración del municipio de Guayaquil. Y es por eso que yo soy una persona que cree mucho en los ciclos. Uno se cierra un ciclo y va a iniciar un nuevo ciclo. Estamos muy seguros, muy confiados del resultado positivo que vamos a obtener el próximo año porque las propuestas que estamos nosotros presentando son propuestas que hemos presentado y recabado de toda la sociedad civil. Nosotros hemos hablado con diferentes gremios, gremios olvidados también lamentablemente como los taxistas, los tricimoteros, las trabajadoras del hogar, las trabajadoras sexuales, los transportistas, transportistas escolares. Es decir, con todo el colectivo ciudadano que merece una mejor ciudad. Estamos viviendo los momentos más duros por la inseguridad que estamos viviendo no solamente en Guayaquil sino en la zona 8 y estamos cansados ya del berrinche y del bochinche. Lo que queremos es soluciones y nosotros estamos ahí para solucionar los problemas de todos los ciudadanos. Antes decíamos ofertas de campaña, ahora le dicen ejes de campaña. Entonces, para no confundirnos, ¿cuáles serían sus ofertas o ejes de campaña precisamente para la ciudadanía de Guayaquil? Bueno, principalmente la seguridad. Sin seguridad no hay vida. Nosotros, como le dije, llevamos ya más de 1.100 muertes violentas y no veo que las autoridades estén dando la cara o que estén a la altura. Lo único que percibo son peleas entre ellos. Pero para hablar concretamente cuáles son estas propuestas, lo principal que vamos a hacer, Alberto, es pedir la competencia de la cárcel, de la penitenciaría. Es ahí, dentro de la cárcel, donde se emiten todas las órdenes al exterior para que se puedan cometer todos los actos delincuenciales que estamos viviendo a diario. Eso va a ser una de las principales acciones que vamos a pedir una vez que ganemos la alcaldía de Guayaquil. Segundo, vamos a incrementar el número de policías metropolitanos a 1.000 uniformados más que salgan a patrullar las calles. Entonces, lamentablemente, al día de hoy, la policía metropolitana no sale a cuidarnos, sino más bien a perseguir a comerciantes, chantajearlos, extorsionarlos. Y eso lo vamos a cambiar. Vamos a equipar a la policía metropolitana. Vamos a trabajar conjuntamente con la policía nacional y el gobierno central, independientemente de quién esté. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en equipo. Mire, Alberto, ¿por qué el crimen organizado funciona como funciona? Y tiene los resultados que tiene, porque se organiza, porque hay una estructura, hay una jerarquía, hay un orden, hay una disciplina. ¿Por qué las instituciones buenas o los funcionarios públicos no hacemos exactamente lo mismo? Nosotros, sin ocupar un cargo público, lo hemos empezado a hacer desde hace dos años, no de ahora que vienen las elecciones. Llevamos dos años implementando un programa de seguridad ciudadana que se llama Barrio Seguro, mediante el cual vamos y dotamos a un barrio popular y a una escuela también, una cámara de videovigilancia precisamente para poder enlazar a todos los vecinos de ese barrio o enlazar a todos los padres de familia para que puedan ver el ingreso, la salida de su hijo o ver quién está dando vueltas por su barrio. De esta forma, hemos dado seguridad a más de 300 mil personas sin tener presupuesto y sin tener un cargo público. De esta forma, hemos evitado el secuestro de un niño de ocho años. De esta forma, hemos capturado varios delincuentes en la ciudad de Guayaquil, como en sectores como Nueva Prosperina, como Trinitaria, San Eduardo, Sauces, entre otros más. Aunque es evidente que usted representa una nueva corriente de pensamiento y una nueva forma o diferente forma de hacer las cosas, ¿es necesario saber cuál es el soporte ideológico político que mantiene usted y cuál es esa línea que usted lleva para poder presentar un mensaje de orden político? Mire, creo y considero que los partidos políticos con sus ideologías, lo único que han conseguido es dividirnos. A mí, la ideología que me une con la inmensa mayoría de los guayaquileños y ecuatorianos es la del servicio, la de poder llegar a servir, no para servirme. Para mí, la política es una vocación para poder ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas. Lamentablemente, los políticos corruptos ven y hacen de la política un emprendimiento familiar, cosa con lo cual yo no estoy de acuerdo en absoluto. Más bien, vamos a la política para refrescar, vamos a la política con una nueva generación de personas honradas que hemos demostrado trabajo honesto cuando hemos tenido la oportunidad de servir, no solamente en la ciudad de Guayaquil, cuando yo estuve de director de Acción Social y Educación, sino también a la provincia de Guayas cuando fui gobernador. Caso de ganar, ¿qué cambiaría de la administración del municipio? Bueno, lo primero que vamos a hacer cuando ganemos, porque no tengo la menor duda que vamos a dar la sorpresa, nos estamos enfrentando a una maquinaria monstruosa, una maquinaria que lo único que se dedica es a hacer proselitismo político utilizando los fondos de los guayaquileños que debieron o deberían de estar invertidos en mejorar la calidad de vida. Todo lo contrario, lo único que hacen es pegar carteles, pintar paredes y dar kits de alimentos sobre texto de una campaña de nutrición inexistente. Eso es proselitismo duro y puro. Pero lo primero que vamos a hacer cuando ganemos será quitarle la chequera a los políticos corruptos. El dinero del municipio, el dinero de los guayaquileños, alcanza cuando no se lo roban. El municipio habría gestionado en cuatro años de administración más de 3 mil millones de dólares. Alberto, cabe hacer la pregunta, ¿dónde está ese dinero invertido? Porque no hemos visto mejoras. ¿Vamos a mantener las cosas buenas? Sí, por supuesto. Hay cosas que hay que rescatar y hay que dar la razón, como por ejemplo el cuidado de los animales. Me parece muy bien lo que han hecho en el cuidado de los animales. Nosotros nos vamos a encargar también de eso, pero también de los guayaquileños. Se ha criticado mucho y en algunas ocasiones, tanto en la administración del abogado Nebot, cuanto en la administración de la señora Viteri, la existencia de las llamadas fundaciones. ¿Usted qué piensa al respecto de esa forma de hacer administración municipal? ¿Habría que hacer una auditoría para ver cómo han invertido cada centavo de dólar de los guayaquileños? ¿Habría que hacer una auditoría para ver cuántas personas están funcionando en estas llamadas fundaciones? ¿Habría que hacer un estudio para ver si amerita tener la cantidad de fundaciones o no? Recientemente acaban de abrir un par de fundaciones. ¿Todo esto quisiera ser sensato, como me gusta hacerlo? Una vez que ganemos, vamos a hacer el análisis para ver si es pertinente continuarlo o simplemente eliminarlo. Aparte del problema de la seguridad, es clamor ciudadano, el tema del transporte público, del transporte masivo. ¿Usted qué planteamiento trae precisamente para ese sistema híbrido privado municipal de la... Metrovía. ¿Cómo es? De la vía que tenemos en la ciudad de Guayaquil. Mire, el transporte, el transporte es consecuencia del crecimiento, bueno, mejor dicho, la falta del uso del transporte es consecuencia por la falta de avenidas que tenemos. Me explico mejor. Guayaquil es una ciudad que ha crecido, es una ciudad que se ha poblado mucho, que se ha desarrollado su densidad poblacional y que no tenemos una infraestructura para poder, digamos, circular. Tenemos una vía perimetral que se hizo en la década de los 80, que ya no es perimetral, sino más bien es una vía central. Además de esto, tenemos un transporte público que no se ha desarrollado como fue su planificación. Tenemos en diseño siete troncales de la Metrovía y apenas se están utilizando tres. Y hay una que ya está terminada y que seguramente los políticos corruptos de siempre van a esperar, inaugurar la víspera de las elecciones, importándole muy poco, darle la, digamos, la movilidad para que los guayaquileños, la oportunidad para que los guayaquileños se puedan movilizar. Hay que dotar de más buses de la Metrovía. Hay que equipar los buses de la Metrovía. Hay que darles aire acondicionado a los buses de la Metrovía. Hay que terminar de desarrollar las siete troncales de la Metrovía. Hay que pensar en un sistema de transporte público ecológico que migre de gasolina a buses eléctricos, a taxis eléctricos. Todo esto se lo puede hacer cuando se invierte bien el dinero a las personas. Lamentablemente, la Metrovía está completamente quebrada. De hecho, conocimos hace poco, recientemente, por los medios de comunicación que se hizo un tercer salvataje a la Metrovía. Pero hay que implementar otros servicios de transporte público que sean complementarios, complementarios. La Aerovía, por ejemplo, debería ser gratuita de lunes a viernes, dejándola para que sea turística los fines de semana. Debemos y vamos a implementar, nosotros tenemos dentro de las propuestas, implementar un servicio de transporte fluvial. Es la única ciudad en el mundo que no utiliza los ríos. El transporte en el río es mucho más barato, es mucho más ecológico y es mucho más amigable. Y va a ser complementario a un servicio de la Metrovía que funcione cuando tengamos los siete troncales de la Metrovía funcionando y cuando dotemos de más unidades para poder dar un servicio de calidad. El manejo de la Metrovía por parte de los propietarios del sistema de transporte urbano que ha existido en Guayaquil desde hace 50 años, evidentemente no arroja números apropiados de servicio a la ciudadanía. En ese sentido, ¿usted piensa que se debe reglamentar de otra forma? ¿Se debe hacer que intervenga el municipio como accionista? ¿O de qué manera habría que hacer para que esa Metrovía dé servicios con aire acondicionado, dé servicios con mayor cantidad de unidades? Esto es de que pueda cogerse el transporte sin necesidad de ir como sardina en lata. Lo acabo de mencionar justamente, Alberto. Vamos a dotar de más unidades de la Metrovía para poder brindar un servicio de calidad con aire acondicionado, como lo hacen en cualquier ciudad del mundo. Yo viví 10 años en España y los autobuses en España tienen desde aire acondicionado, calefacción e internet. Aquí también lo vamos a hacer. No se lo ha hecho porque no hay un interés debido de brindar estos servicios a la ciudadanía, sino más bien todo lo contrario. Lo que usted resalta, lamentablemente, van como sardina. Y discúlpeme el ejemplo o la comparación. Pero todo esto se lo puede solucionar cuando una administración sensata, honrada, comprometida, invierte cada centavo en mejorar la calidad de vida de las personas, visualizando y pensando y planificando el Guayaquil que merecemos. Un Guayaquil de oportunidades, un Guayaquil verde, un Guayaquil donde tengamos calles y avenidas. Mire lo que está pasando en la vía La Costa. Se está replicando el mismo error que se hizo en la vía San Borondón y se está replicando el mismo error que se hizo en la vía Dable. Una sola avenida que si usted llegara a bloquear, nadie puede ingresar ni salir de la ciudad porque no hay otra vía. Se tendrían que entrar por la Ruta del Sol, Manaví, Pedro Carbo y otro cantón de la provincia de Guayaquil para ingresar a Guayaquil. Entonces, lo primero que hemos hecho nosotros es reunirnos con personas expertas en el tema, por ejemplo, en este caso de urbanismo, para poder dar soluciones a los diferentes problemas. Recientemente, la semana pasada, tuvimos una reunión de cómo densificar el centro. Por ejemplo, hay que rescatar el centro, hay que ser agradable en la ciudad de Guayaquil para que la gente regrese a vivir a la ciudad de Guayaquil y no emigre a otros cantones por la falta de oportunidades y por la falta de seguridad. Uno de los problemas graves que hay en el centro, y esto lo conozco porque lo he venido tratando desde hace algunos años, es la falta de parqueo correctamente realizado, la falta de edificios de parqueo con valores asequibles. El municipio, en caso de usted ganar, ¿entraría en ese tipo de negocio de mantener áreas de parqueo asequibles a buen precio para poder revivificar el centro? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nosotros, dentro de nuestro plan de trabajo, que lo animo para que lo puedan observar y analizar usted y todas las personas que nos están viendo, está precisamente eso, está contemplado la construcción de edificios de parqueos para poder dotar de un circuito de autobús gratuito en diferentes estaciones dentro del centro para que la gente que deja su vehículo en estos edificios de parqueos pueda también movilizarse y circular. Está también hacer peatonales algunas de las calles principales para poder de esta forma motivar a la gente a que camine, motivar a la gente a que use el transporte público, motivar a la gente a que deje su carro en casa y más bien se desplace como lo hace en cualquier ciudad de Europa o del mundo. Vemos que su plan de trabajo es amplio, Pedro Pablo, y realmente no nos alcanzaría el tiempo de esta entrevista corta de la mañana. Podremos tener una expresión muy larga de su plan en una entrevista de fondo que la proyectaremos a futuro más adelante. Con mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, el plan es extenso porque hay mucho por hacer por Guayaquil, no solamente por la seguridad, sino también estamos contemplando la parte de salud. Vamos a crear la primera red de farmacias municipales. Vamos a crear centros de diálisis para que las personas que requieren este servicio médico lo puedan hacer. Vamos a crear 100 guarderías municipales. Yo ya lo hice cuando estuve director de Acción Social y Educación. También pudimos duplicar el número de guayerías. Es decir, tenemos un plan completo para reestructurar y transformar positivamente la ciudad de Guayaquil. Y es un plan que lo hemos hecho tanto con profesionales en cada área, pero también con toda la ciudadanía. Y quiero agradecerle la oportunidad, Alberto, a usted y a la Universidad Católica para poder dirigirme a ustedes y desearles un buen inicio del mes de octubre. Igual para usted, Pedro Pablo. Un muy buen día. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Pedro Pablo Duarte, candidato a la alcaldía de Guayaquil.